¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días y bienvenidos a Cocina Express! El día de hoy les tenemos algo bien rico, bien rico, que en náhuatl se dice moligui, ¿ok? O muligui. Entonces, este es el término náhuatl que se les dio hace muchísimos años y aparte, antes de que le atinen, aparte es algo 100% representativo de la tradición y de la gastronomía mexicana. Ustedes están en lo cierto, el día de hoy definitivamente vamos a hacer un mole verde, ¿ok? 100% michoacano. También les vamos a explicar y les vamos a decir los diferentes tipos de moles que hay. Ustedes sabían que hay más de 300 variedades en nuestro país de mole. Ya saben que a nosotros los mexicanos nos encanta agregarle, quitarle, ponerle y ese es el ingenio, sobre todo, que tenemos. También tenemos el ingenio de ayudar como lo hemos estado haciendo en nuestro país, con nuestros hermanos de México, Puebla y Morelos también, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación va a ser un mole verde buenísimo. Recuerden, el pipián, tenemos diferentes tipos de mole. Del pipián también hace el mole verde, que es un poco más sencillo, no es con tantos granos. El pipián suele ser un mole riquísimo, que lo vamos a traer por acá también, que no es tan económico, es muchísimas. Más semillas también y más cositas. Por aquí vamos a hacer un mole verde michoacano sencillito, ¿ok? Que también ya saben que a ustedes nos encanta exactamente. Ahora, yo por aquí ya tengo mis piecitas molidas, perdón, mis piecitas cocidas. El pollito también se puede hacer con res, ¿ok? Eso también es muy utilizado, ya sea res o pollo. Lo que vamos a hacer es poner nuestras semillitas, vamos a agregarlas. ¿Saben qué nos va a dar? Las pepitas nos van a dar textura. Obviamente nos van a aportar bastante sabor, pero también unas cosas que nos va a dar es la textura que queremos en nuestro mole. Siempre y cuando vamos a agregar cualquier tipo de especies o semillas, aquí yo tengo un poco de ajonjolí, que también se lo vamos a agregar. Vamos a dejar solamente un poco para decorar hasta el final. Ok, este mole verde nos deja bastante sabor, ¿ok? Bastante sabor a pepitas. También le vamos a agregar un poco de pasote. Si ustedes no tienen en pasote por allá, pueden agregarle también un poco de hoja santa. Y esto nos va a dar un sabor buenísimo. Ustedes también conocen el mole poblano, que este se hace con guajolote, que es buenísimo. El guaxmole también, que este se hace con chiles guajes y se hace de chivo y es buenísimo también. Imagínense, el chivito sobre eso, sobre todo por eso se diferencia el guaxe, el mole guaxe, porque se hace con guaje, con chile guaje y suele ser de chivito. Esos también son muy buenos, el guaxmole que se hace y también es el mole almendrado que a todos nos encanta. ¿A poco no? De hecho, esto es uno de mis preferidos, que se hacen con almendra y suele tener un sabor dulce, pasilla o ajillo. Y suele tener un sabor dulcecito, que en lo personal es el mole que a mí me encanta. Y yo estoy muy seguro que a todos ustedes también les ha de encantar este tipo de mole. Una vez que ya freímos, que ya tostamos, perdón, nuestras semillas, como pueden ver, les está saliendo su mismo aceite, el mismo aceite de las semillitas, todo eso donde se concentra el saborcito y los antioxidantes, ¿ok? Esto sobresale y es lo que estamos haciendo con la temperatura, que todos estos aceititos empiecen a sobresalir. Una vez que ya sobresalieron, que ya se ve, ya se nos ve un poquito más dorado, también lo vamos a dorar nuestra semillita, como les comentaba, para darles un poquito más de sabor. Por acá también tenemos tomates verdes cocidos, que esto es fundamental, ¿ok? Recuerden siempre lo que les digo, cuando nosotros cozamos estos tomatitos verdes, hay que percatarnos de que no se partan, ¿ok? No hay que dejarlos tres horas cociendo, dos horas, claro que no, eso es rapidísimo. Una vez que ya hierve el agua, agregamos nuestros tomatitos y los dejamos aproximadamente, depende la cantidad, pero no más de 15 minutos, ¿ok? No vamos a esperar a que se truenen, porque si se empiezan a tronar, nos va a dar ese saborcito amargo, que siempre se los digo, eso es muy importante, para que todo su mole sepa rico, que no tenga nada, nada amargo. Y porque va a ser uno de los principales ingredientes que más vamos a agregar, ustedes deben de estar al punto, ¿ok? Una vez que ya se empezaron a hacer un poquito verdecitos oscuros, en ese momento. También tenemos un poco de poblano, serrano, para darle un poquito de picor, cebolla y ajo, que todo esto lo vamos a licuar. También un poco de lechuga, si ustedes no tienen lechuga, pueden buscar acelgas, que las acelgas también quedan bastante ricas. Un poco de pasotre, cilantro, orégano, comino y jengibre. Todo esto a continuación lo vamos a licuar en conjunto con nuestras semillitas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer por acá, con nuestras semillitas, una vez que ya están, como pudieron ver, ya están un poco más doraditas, y esto se ve buenísimo, lo que vamos a hacer ahora es que las vamos a quitar de nuestra sartén y las vamos a pasar a nuestra licuadora, ¿ok? Va a ser normalmente lo que primero vamos a esperar a que empiece a molerse. Pero, ¿qué les parece si yo agrego todas nuestras semillitas, por acá nuestras pepitas, y las molemos hasta que nos quede una masa? Nosotros vamos a hacer eso. Mientras tanto, vamos a un corte y enseguida regresamos. Bueno, ya regresamos y ahora lo que estamos haciendo es moliendo un poco las pepitas con un poco de tomate verde, se lo vamos a agregar. Pero, como vean, como estamos viendo, no le agregamos tanto líquido, porque les voy a decir algo, porque si nosotros agregamos las pepitas y bastante líquidos, estas no nos van a quedar totalmente molidas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente molerlas muy bien con nuestros tomates verdes, ¿ok? Es lo único que vamos a agregar. Y por acá, simplemente para darle más sabor a este pollito, después de cocerlo, lo vamos a freír, pero solamente levemente. Simplemente para darle un poquito más de sabor, ya que los sabores también sobresalen cuando los freímos las cositas, ¿ok? Miren, está cocido. Lo que ustedes pueden hacer allá en casita es dejarlo no tan cocido, solamente cocerlo levemente y terminar la cocción en esto, ¿ok? En nuestro sartén. Y van a ver que nos va a dar un saborcito muy rico, ¿ok? También lo podemos hacer en donde vayamos a poner la salsita, pero yo les recomiendo que la salsa se va a empezar a freír solita. Lo que necesitamos para la salsa y algo en que a veces no nos quedan las comidas es que hay que saber utilizar la manteca de cerdo. Yo sé que muchas personas dicen, ay, Carla, yo hago tamales y sé utilizarla. No, no. Pero en la cocción, la manteca de cerdo se tiene que sobrecocer para que no nos sepa. A veces no queremos cocinar con manteca, mucho menos de cerdo, porque como que no sabe, ¿cierto? Yo estoy en casa como que empieza a saber y no nos gusta. Pero lo que tenemos que hacer es agregar nuestra manteca, sobre todo si es vegetal o de cerdo. A mí me gusta utilizar la vegetal, pero si allá tienen un poco de manteca de cerdo, la vamos a poner y vamos a dejar que se cosa. Más que no se quemen, ¿ok? Eso no nos está permitido, porque al momento de quemarse no sabe muy bueno, la verdad. Entonces, la vamos a dejar por aquí, le vamos a bajar un poco la temperatura y la vamos a dejar cocerse, ¿ok? Necesita cocerse, ya sea vegetal y sobre todo la de cerdo, ¿ok? La de cerdo les recomiendo 100% que hagan eso. En la vegetal es menos tiempo, pero también me gusta hacerlo para que no nos quede absolutamente nada de un sabor que no nos guste. Ahora, una vez, como ustedes pueden ver aquí, las pepitas totalmente ya se pudieron. Miren cómo nos queda. A ver si nos pueden acercar por aquí la cámara. Una vez que nos quede este tipo de textura, ¡ay, qué huele a pepita, a jonjolí! Buenísimo, solamente lo licuamos con los tomates. Una vez que ya nos quede este tipo de textura, ahora sí, vamos a tomar, recuerden, la manteca la vamos a dejar por acá guisándose, que se cosa solita, ¿sale? Entonces, una vez que ya tenemos por acá, ahora sí, tomamos un poco de epazote, que esto nos va a dar bastante sabor. Recuerden que el epazote es una hierba, como la hierba santa, 100% de nosotros, descubierta, obviamente, por los mexicanos, ni que españoles, ni que europeos. Y lo utilizamos mucho en nuestras preparaciones, como tamales, sopas, muchos las utilizan en la sopa tarasca, en la sopa tlalpeño, de tlalpeño, y también nos da muchísimo sabor. Ahora también aquí vamos a utilizar un poco de cilantro y perejil. ¿Ok? Eso se lo... Recuerden desinfectar muy bien todas sus verduritas. Vamos a agregar un poquito más de epazote para que nos dé bastante sabor. También vamos a agregar un poco de orégano y también unas pizquitas de comino. ¿Ok? Solamente unas pizquitas. Y por acá tengo un poco de jengibre. Este también lo vamos a agregar un cachito para que nos empiece a dar bastante sabor. ¿Ok? Ahora vamos a agregar nuestra cebollita, que está previamente cocida, y así le quitamos bastante el sabor ácido. Un serranito para tener un poquito, a poco no, de picor, de saborcito. Ya que a los mexicanos nos encanta que siempre nuestras comiditas tengan un poco de picor. También vamos a agregar este chile poblano y un poquito de ajo. Recuerden que esto ya está cocido. ¿Ok? Nos llevamos, ¿qué les parece, todo esto para acá? Muchas gracias, Juanito. Y vamos a... Perfecto. Y ahora sí, vamos a tomarlo y vamos a empezar a mezclar. ¿Qué les parece si ahora sí agregamos nuestro líquido? Poco líquido, ¿ok? Vamos a mezclarlo. Este es el caldito del pollo. Sale que ya cocimos. Vamos a agregarlo. Ahí está. Y este vamos a empezar a mezclar. ¿Por qué mezclamos? Para que todo el líquido se vaya hacia la parte de abajo. ¿Ok? Y vamos a ir agregando líquido poco a poco. También vamos a agregar ya sea selgas o un poco de lechuga. Eso también nos va a dar bastante sabor. Yo les aconsejo la lechuga orejona. ¿Ok? Que esto nos da, como les comentaba, bastante saborcito. No vamos a dejar a un lado el caldo de pollo ni nos lo vamos a acabar. Esto nos va a ayudar a saber qué tan espesa queremos nuestra salsita. ¿Ok? Entonces lo vamos a tomar y lo vamos a poner nuevamente en nuestra licuadora. Juanito, ¿puedes pasar un poco de sal y ajo por aquí? Y ahora lo que vamos a hacer es empezarlo a sazonar. Muchas gracias, Juanito. Es empezarlo a sazonar con un poco de sal y un poco de pimienta. ¿Ok? Tengan cuidado, recuerden que si están calientes, como siempre les he dicho, solamente vamos a dar dos cunches y estamos listos. ¿Ok? Tengan bastante cuidado. Vamos a agregar bastante pimienta. Pimita. Creo que esto ya se nos ha... Ah, mi vida. Este creo que ya dio su ciclo de utensilio porque se nos acaba... Solo tenía seis años el pobre. Bueno, bueno. Tanta amistad que teníamos. Seis añitos nos duró. Un fuerte aplauso para el despido del pimientero. Seis añitos con nosotros. Qué bárbaro. Ah, vamos a enterrarlo en paz al ratito, Juanito. Mientras, hazlo para allá. Entonces, y aquí tenemos bastantes pimientitas. Y esto también le vamos a agregar... Este es nuevo, este es nuevo, chicos. Este es nuevo. Este es nuevo, no se preocupen. Y también vamos a agregar un poco de sal. Si vemos que todo está muy espeso, quiere decir que todavía nos falta un poquito de líquido. ¿Ok? Vamos a mezclar porque a veces se asientan y vamos a regresar. ¿Ok? Ahí está. Y vamos a mezclar. Yo creo que con esto, con este líquido, es más que suficiente. Y una vez que ya tenemos por acá nuestra manteca, recuerden, como pueden ver, está transparente, no está negra, pero necesitamos que se empiece a cocer. Es muy importante. Sobre todo la manteca de cerdo, cualquier tipo de preparación la pueden hacer, pero que se coza muy bien. ¿Ok? Pero bueno, ¿qué les parece si en lo que nos quedamos haciendo y todavía mezclando, para agregárselo a nuestra manteca? Vamos a un corte y enseguida regresamos. ¡Gracias! 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 Y el día que por acá nos den un molito, vamos, unos piñones rositas, vamos a utilizarlos! ¡Gracias! 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 Es que nos va a empezar a saber todo a quemar! ¿Ok? Nosotros por lo pronto vamos a traer nuestro platito, vamos a agregar un poquito del mole en el centro para poner nuestro pochito. ¿Qué les parece? Y saben qué, recuerden que aún siguen los centros de acopio, yo creo que hace falta bastante ayuda todavía. Esto chicos apenas va iniciando, créanme que nos va a durar meses reconstruir y hacer nuevos cambios, pero yo creo que esto nos va a tener a los mexicanos muy unidos. Y saber que contamos el uno con el otro y que todavía hay gente allá afuera haciendo las cosas en serio de corazón, sin esperar absolutamente nada cambie. Así que aún están los centros de acopio, en un momento se los pasaremos al final y es donde ustedes todavía pueden ir a ayunar. Recuerden que hacen falta bastante medicinas, alimentos, pues nunca nada es suficiente, pero dicen que por lo pronto en ese aspecto ya están súper bien. ¿Ok? Entonces a todas aquellas personitas que les gustaría ayudar desde la comodidad o desde nuestra ciudad que no podemos ir, entonces les aconsejo que siempre hay centros de acopio que ustedes pueden ir a donar y que también se aseguren, pueden llevar frijoles, alimentos. Entonces yo siempre les digo que se aseguren que donde vayan a donar realmente estas ayudas puedan llegar. ¿Ok? Y nos dicen si puede llevar frijolitos. Bueno, si a ustedes les gusta, yo siempre he dicho que en gusto se rompen géneros. Yo les, yo se los puedo, le podría decir que con un arrocito, esto que haría buenísimo, ya sea blanco, rojito, como ustedes deseen. ¿Ok? Unos, también si a ustedes les gustan frijolitos de la olla, yo siempre he dicho, ¿por qué no? Un poco de pasta, pero que sea, si van a agregar un poco de pasta, que sea una pastita que no tenga mucho condimento, ¿ok? Eso sí les recomiendo. Todos los acompañantes que vayan con algún tipo de mole debe de ser algo muy relajado, sin tener tanto sabor, para poder disfrutar de totalmente el molito. Una pastita, un arroz blanco, una pasta muy sencilla con un poquito de aceite, un poquito de especias y con eso está súper bien. Bien, unas tortillitas que nunca está de más, estas tortillitas de maíz que nos encantan y que por acá están buenísimas. ¿Pero qué les pareció este mole? Que es muy sencillo, con un sabor súper agradable y olor, una fragancia riquísima. Recuerden que esto ha sido Cocina Express, mi nombre es Carla Rivera, que tengan un excelente fin de semana y que tengan un muy buen provecho. ¡Gracias!